Cuéntame cómo fue esta situación, ¿no? Y bueno, yo estaba sentado allá y entre un muchacho, bueno, pensé que iba a comprar flores y cuando me acerco a la ventana, bueno, se me acercó y ya directamente me sacó el arma. Y bueno, y ahí empezamos, me apunta la cabeza, le trato de bajar el arma y cuando le atino a bajar el arma, me tira el primer tiro. Y ahí me corro y agarro la tijera y lo único que pensé es tirarle la tijera, nada más. Por lo que pudimos ver en los videos, el auto ya estaba dando vueltas, era un Chevrolet Corsa con una mujer y un hombre. Sí, sí, ya se veía que ya habían andado dando vueltas y bueno, aprovecharon que se ve que no había, vieron que no había nadie y entró. Entró el hombre a robar y nada más, después se fue. El tema de los anteojos y de la gorra fue como un preparativo para entrar acá. Y sí, se estuvo preparando afuera, se ve bien el video que entró acomodándose la visera, se puso los anteojos y entró así apurado, rápido. Vos estabas sentado ahí, ahí vemos la mesita, la silla. Estaba sentado y lo más tranquilo en la mesa viendo unas cosas en el teléfono cuando entró el muchacho y ahí fue que empezó todo el problema. Yo mostraba que bueno, esta fue la tijera que está acá, que la tengo yo, tomá, es tuya, con esto intentaste defenderte, la tiraste dos veces. No, esta tiré primero que pegan en el tacho, después agarro la otra que tengo al costado, bueno, que ahí fue donde le pego en la espalda y sale. ¿Es la primera vez que te pasaba algo así? Sí, la primera vez que me pasa esto, acá. Y bueno, espero que no suceda a vueltas porque no sé cómo va a terminar esto. Entonces, cuando viste el video, ¿te reconoces ahí o fue una reacción por defender tu vida, por defender tu trabajo? Una fue en reacción a defender lo que es el trabajo acá y a que no pasara algo más grave, que no llegara a pasar adentro de la casa, que había gente. Y bueno, traté de defender las cosas que es de uno, ¿no? El trabajo, la familia. Claro, acá hay familia, es un lugar donde además de trabajar vive la familia. Vive la familia, sí, sí. ¿Te dijo algo el delincuente? ¿Te llamó la atención a alguna actitud o algo que él te dijera concretamente cuando entró? No, me dijo que directamente le diera todo, todo lo que tenía, que fue ahí donde ya me empezó a apuntar, que le tenía que bajar el arma y nada más. ¿Le viste el arma directamente? Sí, sí, una 9, una 9 milímetros. Que como vieron, ya está ahí en el agujero. Acá se nota claramente, Silvia, esto es un disparo rebotado de una 9 milímetros. Esto, si la policía hace una pericia balística, se ve claramente, esto es una bala rebotada, golpea contra un elemento duro como es el cerámico, golpea contra la madera y luego es despedida. Y el otro balazo que está allá es un balazo mucho más concreto, es un tiro directo. Ese es un tiro directo, está perfectamente marcado sobre el cemento. Realmente te tiró hacia abajo, te tiró a las piernas, directamente. Sí, directamente, sí, porque es la última oportunidad que tenía. Bueno, hoy cuando yo llegué acá y te veía solito sentado ahí, yo pensaba, bueno, después de lo que viviste, la vida continúa, tenés que seguir, el local es todo vidriado, entra gente permanentemente. Y está todo el día abierto el local, lo ven, está todo el día abierto, estoy yo, está el otro muchacho, pero el local está todo el día abierto.